Mario Guerra es en the house, cuentavientes, y el día de hoy vamos a hablar de algo que probablemente le ha pasado a muchos de ustedes. La pregunta espantosa de, Jesús Cristo, ¿por qué me quedé tanto tiempo en esa relación? ¿Por qué perdí tantos años de mi vida en un lugar y en una situación que no solo no me hacía feliz, sino que me robaba la felicidad? Mario. Así mero. Y con este tema cerramos esta trilogía que empezamos hablando de a quién entregas tu poder personal, después hablamos de microabandonos emocionales, y ahora pues para los que todavía no acaban como de carburar bien qué está pasando en su vida con una relación que no es satisfactoria, pues vamos a hablar de, respondiendo a esta pregunta que muchos se hacen, muchos se la hacen ya demasiado tarde. No es por qué me estoy quedando, por qué me quedé tanto tiempo en una relación que ni era buena, ni me hacía bien, y que me dejó devastado o devastada. Es que les voy a decir cuál es el peligro de esta historia. Cuando hay mucha agresión o violencia, o cuando los problemas en la relación son muy evidentes, es difícil, pero es más fácil porque hay más claridad. Pero esas relaciones en donde pues todo está medianamente bien, digo, estoy aburrido, estoy poco inspirado, ya no estoy enamorado de mi pareja, la verdad es que mi corazón ya no está aquí, pero no tengo ningún motivo tangible para tomar la decisión de irme de esta relación, ese es el lugar más difícil. Es más complicado. Y justamente esas son las razones para las que alguien se va quedando en una relación que no es satisfactoria. Yo sé que algunos van a decir, no, no, eso es falta de compromiso, porque cuando uno tiene amor, uno debe luchar siempre. Ok, sí, pero ¿saben qué? Sí hasta cierto punto. Porque, como bien dice Marta, no es que estés luchando, no es que estés en la agonía, no es que estés en el peor de los hoyos. Lo malo es que aquí no te das cuenta cuando las cosas se van descomponiendo, cuando se van como deslizando hacia un hoyo muy profundo, y te das cuenta ya cuando tienes frío y ya no llegó la luz hasta donde estás. Y cómo llegaste ahí, a veces no tienes la más remota idea. Es cuando volteas a preguntarle a tu pareja, oye, ¿qué nos pasó? ¿Por qué caímos hasta acá? Y la otra persona dice, pues no tengo la más remota idea. Lo último que recuerdo es que estábamos en la boda, lo último que recuerdo es que estábamos bien, y ahorita ya tiene tres meses que no tenemos sexo y dos semanas que no nos hablamos. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegué ahí? Y vamos a ver algunas razones por cuáles las personas llegan ahí sin darse cuenta. Uno es que la relación se va transformando gradualmente, y hay una especie de presuposición conformista que dice, pues todas las relaciones son así. Esto va pasando. Es normal que ya se nos pasó la pasión. Es normal que ya se nos pasó el deseo. Es normal que ahorita ya le esté viendo como sus arruguitas emocionales, y sus asperezas conductuales, y hay ciertas cosas que no me están gustando. Y como lo vemos como muy normal, entonces no hacemos mucho por cambiar o por recuperar, porque lo vemos como muy normal. O ahí te va otra. A ver. Hijo, les va a doler en el alma lo que les voy a decir. Pero muchos que tienen buenas relaciones, pero que están aburridos. Que están aburridos en su matrimonio. Pero estar aburrido, pues no es motivo para divorciarte, ¿no? No, sería motivo para ver juntos qué hacemos, ¿no? Y se supone que estar aburrido es bastante normal. Claro. Pues ¿cómo no vas a estar aburrido si llevas 23 años con la misma persona? Pues eso es normal. Pero entonces, ¿hasta dónde lo normal se convierte en una justificación suficiente para irte de una relación? Lo normal, ¿desde dónde? O sea, ¿es lo normal? Y si es lo normal, ¿no hay nada que podamos hacer entre tú y yo para cambiar rutinas, para mejorar cosas, para innovar en el sexo, para ejercer otro tipo de romance? Para aprender. Para aprender de uno o del otro. Porque en esa normalidad nos vamos quedando estancados. Para aprender. Y para aprender. Para aprender. Para aprender y para aprender también. Entonces, bueno, la transformación gradual de la relación con esta dosis de conformismo, con esta dosis de supuesta normalidad, donde no hay nada que hacer porque pues así son las cosas. Luego, dos. Voy amarrado del anterior. Las expectativas fantasiosas de mejora. Empiezas a pensar, bueno, estamos en cierre trimestral, ya es el segundo semestre del año, ya viene el otoño, es época de cambio, ya va a venir diciembre, y ya seguramente para enero el amor volverá, estamos pasando por una mala racha, las crisis, el back to school, en fin, le vas atribuyendo a toda clase de crisis que tu matrimonio, tu relación no esté muy bien, y luego tienes expectativas fantasiosas de mejora. Así casi, casi confías en que ya Saturno, ya Mercurio dejará de estar retrógrado, ya Saturno dejará de estar en oposición y todos volveremos a ser felices. Es decir, le dejas a la suerte el destino de tu relación, y miren, cuentavientes, si ustedes van a confiar en la suerte para el destino de su relación, más vale que les toque de la buena, porque confiar en la suerte es arriesgarte a que te toque de la buena y te toque de la mala. Con suerte, no de la buena, la cosa va a empeorar si se la dejas al destino. Entonces, si las expectativas que tienes de que tu relación mejore no están basadas en evidencia, y solamente están basadas en fantasías o en deseos, muy probablemente la cosa no va a funcionar. Es decir, por más que digas, yo siento que esto va a mejorar, si tu pareja tiene dos meses que no te habla, no hay besos, no hay caricias, no hay abrazos, si hay insultos, si hay ofensas, si hay agresión, pues esto que esperas que va a mejorar, agárrate, no sé de qué trébol. Es más, les voy a hacer una pregunta fuertísima. Si les dijeran, tu relación va a permanecer por los siguientes 40 años idéntica a como está hoy. Se van o se quedan. A lo mejor algunos dirían, no, pues yo me voy, pero yo les diría, tú que te quieres ir, ¿qué tal que antes? Ve si hay algo que se puede hacer, sobre todo si no lo has hablado con tu pareja. 100%. Tercera razón por la cual te puedes quedar mucho tiempo es por una excesiva dependencia emocional. Todos somos de alguna manera dependientes. A ver, si eres una persona que quiere sentirse amada, necesariamente necesitas a un otro para que te ame. Pero cuando la dependencia emocional rebasa los niveles de esta necesidad recíproca de querernos, de amarnos y de mostrarlos. Y yo soy dependiente económico. Soy dependiente emocional absoluto. Cuando digo, con mi pareja soy todo y sin mi pareja soy nada, ahí hay un gran riesgo. Por eso luego te vas quedando. Porque en ti existe un ruido que dice, no soy feliz, pero si reconozco que no soy feliz y esta relación se truena, yo me voy a quedar sin lo que más necesito, de lo que soy absolutamente dependiente. Por eso también nos vamos quedando. Y luego, ¿qué tal, cuentavientes? ¿A cuántos de ustedes no les pasa que a mí me lo han dicho en terapia y nos lo han dicho aquí de repente? Las presiones sociales y familiares. ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Cómo que te vas a separar? Oye, eso es un fracaso. Hay personas que a mí me lo han dicho, es que no me quiero divorciar, no me quiero separar, porque es un fracaso. Las expectativas y las presiones de familia, de amigos, de la sociedad en general, pueden influir en nuestras decisiones. Y esto puede incluir presiones para casarse, para mantener una relación en un momento dado a costa de lo que sea, para mantener la familia unida. Y luego hay quien se queda también por baja autoestima, porque dice, pues no hay para dónde hacerse, no hay para dónde ir, ¿para qué me muevo? Al menos aquí tengo pareja, al menos aquí tengo a alguien, pues no me voy a mover. El miedo al cambio también entra aquí como un factor importante para no irte, porque dices, mira, más vale malo por conocido que bueno y por conocer, pues a este ya le conozco sus mañas, a esta ya le conozco sus malos hábitos. Ay, no, ¿para qué voy a empezar de cero? ¿Para qué voy a empezar otra vez? Ya mejor me voy acomodando aquí. También tus creencias personales. Si tú crees que terminar una relación es fracaso, igual por no querer fracasar, te vas quedando donde no eres feliz. Estar esperando el momento adecuado. ¿Cuántos de ustedes no dicen, es que no, es que esto no está bien, pero ¿y si me estoy precipitando? ¿Y si luego me arrepiento? ¿Y si a lo mejor no estoy dando chance? ¿Y si, y si, y si? Y entonces en ese y si, y si, te vas yendo, te vas yendo, te vas yendo, porque estás buscando el momento adecuado. Estás buscando el momento que no sea ni demasiado pronto para irte, pero según tú, ni que sea demasiado tarde para tomar la misma decisión. Esto le pasa mucho a las personas que padecen esto que yo llamo la fantasía de cero consecuencias. Es decir, tú quieres tomar una decisión que no te dé ninguna consecuencia negativa, ni en el presente, ni en el futuro. Que estés totalmente convencido que tomaste la decisión más correcta y más precisa de tu vida. Pero ¿sabes qué? Eso no lo vas a saber hasta que tomes la decisión y pase el tiempo y tomes otras decisiones para no acabar en un hoyo más grande del que supuestamente va saliendo. Si vemos lo pragmático, lo práctico, dices, tenemos casa, comido y sustento, sexo a veces, somos buenos roomies, somos buenos compañeros y no hay ningún motivo o manifiesto como para decir, yo ya me quiero ir. Pero luego eso es, justamente ese es un factor que estás buscando y cuántos no provocan una situación de drama para poder justificar que se van. ¿Cuántos cuando su pareja no les hace drama le dicen, ¿sabes por qué me voy? Porque parece que estás muerto, parece que estás muerta, no reaccionas a nada, yo necesito a alguien que tenga vitalidad, que me rete, que me desafíe. Lo que estás haciendo es proyectando en la pareja aquello que no puedes reconocer en ti, que el aburrido soy yo, que el muerto en vida soy yo, por eso te lo estoy proyectando a ti. Si te sientes constantemente infeliz, apático, aburrida, ansioso o incluso temeroso en tu relación, es una primera señal muy clara y justificable de que algo no está bien y que al menos debería de ser motivo para tener una conversación al respecto con la pareja. Dos, evalúa tus necesidades y límites. Sí, a lo mejor lo que tú necesitas no lo estás obteniendo en esta relación, que también pienso que sería bueno conversarlo con la pareja, porque si no lo conversas, ¿cómo tu pareja sabe lo que necesitas y cómo sabe si él o ella puede contribuir a ayudarte a alcanzarlo? No porque te lo vaya a proveer, sino porque es una forma de ayudarte a lograr tus propias metas personales si aquí sientes que no las estás logrando. Considera el esfuerzo y el cambio. Sí, no pienses que nomás es, ay, bueno, ya me decidí, ya me voy y todo va a estar maravilloso. No, va a haber una curva de aprendizaje, una curva de adaptación. Claramente, si decides separarte y vivías con alguien, pues va a haber al menos una mudanza, va a haber una nueva habituación, amigos comunes algunos se perderán, otros llegarán. Identifica patrones de comportamiento dañino y escucha otras voces. Patrones de comportamiento dañino es cómo se comporta tu pareja, por ejemplo, cuando se enoja. Cómo se comporta cuando se frustra. Te deja de hablar, te castiga inhibiendo el sexo, te critica, es sarcástico, sarcástica contigo. Cuando quiere algo, jiji, jajaja, pero cuando algo le molesta se pone casi como padre regañón. O sea, sí reconoce cuáles son aquellas cosas que son importantes para ti y que te dan felicidad a ti en las cuales ella o él no participa o por el contrario te ha tratado de alejar de todo aquello que te da alegría. Sí, y ahí es donde conviene a veces escuchar las voces desde otra perspectiva. De, oye, cómo has cambiado, Mario. Exacto. Es que desde que andas con ella es que eres otro, es que no te reconocemos. Y luego, luego viene una contraidea, no, lo que pasa es que me tiene envidia porque yo estoy feliz. A ver, abranse, no estoy diciendo que le hagan caso a todas las voces. Nada más, yo digo que si ya tu mejor amigo, tu mejor amiga, otra persona que te conoce, en el trabajo, una prima, un hermano, ya coincidieron en lo mismo, oye, te veo diferente y no para bien. Si tú eres una persona diferente, enfrente de tu pareja, ¿qué atrás? Algo está pasando. Houston, we have a problem. Algo está pasando. Yo que soy una loca desmecatada, si yo no pudiera ser una loca descontrolada enfrente de Juan, que es como soy en realidad, y tuviera que estar seria y cuidándome y no decir roserías y no hacer el comentario ni el chistecito, ah, no, pues mejor pégate un tiro. Sí, ya te estás autoinhibiendo. ¿Sabes qué siento? Que les pasa mucho a los hombres. Sí. Que son unos sin su mujer y cuando está la esposa y la novia, ah, son otros. Y aquí la pregunta es ¿cuál es el verdadero? Es que el verdadero es cuando ella no está. El verdadero es cuando ella no está. Sí, pero déjame decirte algo yo desde este lado. Muchas veces te comportas con los amigos así de uh, 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 sí, 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 por una pertenencia, una pertenencia bastante infantil, ¿no? Del club de Toby y lo que quieras hacer así. Entonces, ¿quién sabe cuál será el verdadero a veces, eh? A veces sí, tú dices que eres el verdadero cuando estás más suelto con tus amigos, fumando tu culo, tomando tu coñac. Pero cuando tú eres el alma de la fiesta y eres toda la alegría. Ahí sí. Y ya después te conviertes en una especie de funeral ambulante. y entonces ves a tu amigo así de no, bueno, es que depende. ¿Qué hacer si empiezas a sentir que te estás arrepintiendo? Mira, no hay una receta universal, pero te puedo dar algunas recomendaciones. La primera es planifica la conversación con tu pareja. Eh, si decides hablar con tu pareja, planifica lo que le quieres decir. Sé claro sobre tus sentimientos y las razones por las que tú estás proponiendo una decisión diferente, en este caso la de separarse, si es que las propuestas de reparación previas que supuestamente ya hubo no han funcionado. Pero también sé compasivo y respetuoso con la otra persona. No se trata de que si tú ya decidiste que no quieres estar, vayas a entrar a una negociación. Se trata de que vas a comunicar una decisión que tomaste y entiendes y validas que la otra persona pueda no estar de acuerdo en eso, pero también entiendes que tú tienes un camino por seguir si es que ya agotaste todas las otras posibilidades. No busques necesariamente que tu pareja esté de acuerdo porque a veces no lo va a estar o que te dé permiso de marcharte porque probablemente algunos no lo van a hacer. Que te quede claro que si ya tomaste la decisión, por eso es bien importante primero estar seguro de lo que se está haciendo. Si ya tomaste la decisión, ¿vas a negociar o vas a comunicar una decisión? Si vas a negociar, entonces pon las cartas sobre la mesa. Si vas a comunicar una decisión, hazlo respetuosamente, hazlo empáticamente, pero voy a comunicar una decisión, no a pedir permiso. Dos, considera también tus opciones prácticas porque si ya vas a dejar esta relación, evalúa tus circunstancias financieras, evalúa tus circunstancias de vivienda y otras consideraciones prácticas. Esto te va a ayudar a tomar una decisión que no solamente sea emocionalmente correcta, sino también que sea prácticamente viable porque si tu opción de salirte es irte a vivir abajo de un puente, a lo mejor si el puente está limpio y no tiene tanta delincuencia, puede ser una buena opción, pero tal vez haya que fraguar antes la forma de salir y a dónde voy a ir a dar después de que salga de acá. Tres, establece límites claros porque luego hay quien te ofrece amistad. Bueno, pero podemos seguir siendo amigos. Dices, híjole, pues no sé, no sé si de momento es lo que yo quiero, no sé si de momento es lo que yo puedo. Entonces, ten límites claros con la otra persona si ya van a cortar y tú también, porque luego también andas luego regresando o marcándole en las noches o mandándole mensajito. Oye, es que te extraño, es que estaba pensando en ti, es que el gato te extraña porque luego hacemos esas proyecciones bien raras, esos desplazamientos. Es que el gato te extraña, no quiere comer, yo creo que te extraña. Si el gato está jetón. No sean payasos. ¿Me explico? En lugar de decir, ya ves que yo te extraño. Claro. Pero acuérdense. Oye, es que quiero regresarte los CDs que tengo tuyos. Claro, ahí está. A que no puedes caminar en tu casa porque los CDs están ahí. Ahí está. Barta, tú te acordarás dos veces hemos hecho ese tema de que el que extrañes a alguien no significa que tienes que regresar con ese alguien. Entonces, por eso es importante tener buenos amigos que te rodeen. Claramente. Para que cuando te digan ¿sabes qué, hija? Tú dime que lo extrañas. Es que ¿sabes qué? Es que sí la extraño. Te digo algo, hija. Si lo extrañas, márcale, güey. O sea, si tú necesitas cerrar el círculo, ¡aléjense de esos amigos! Sí, pues su amigo no le va a marcar. Claro. Y no se va a volver en realidad como ustedes. Aléjense de esos amigos. Sí, no, no, no hagan eso. Mira, salir de una relación, sobre todo si ha habido mucho involucramiento emocional, puede ser bien, bien agotador. Entonces, procura, procura rodearte de amigos empáticos, procura rodearte de personas que no te estén calentando la cabeza y trata de mantener una buena rutina de sueño, ejercicio y alimentación. O sea, la mente no se manda sola. Depende de un presupuesto corporal para estar sana también. Entonces, cuídense después de terminar o después de tomar una decisión de esta naturaleza. Y, finalmente, busca apoyo. Apóyate en familia si es buena para apoyarte, de amigos, de personas o hasta de apoyo profesional para ayudarte a salir, para que no sigas viviendo y arrastrando una relación que ya terminaste, pero que emocionalmente no dejas ir. Ahora, viene la última pregunta. ¿Y si me arrepiento? Es bien común que pase esto, cuentavientes. ¿Están cerca? friccionan, se separan, se extrañan. Miren, sí, reconoce que hay miedo. Sí, sí, sí hay miedo. Puede ser que te arrepientas. Miren, está el camino no tomado. El camino no tomado es la decisión que no tomaste y nunca vas a saber qué había por el camino no tomado. Ay, es que si nos hubiéramos quedado y si hubiéramos ido y si hubiéramos hecho. Sí, ¿sabes qué? Ni fueron, ni hicieron, ni quisieron. Lo que fue es la decisión que tomaste y la otra decisión ya no vas a saber nunca qué pasó porque esa no nació, ¿no? Es como un hijo imaginado y si hubiera tenido un hijo con tres ojos y seis manos, todo lo que me ayudaría y todo lo que vería, pues sí, pero no nació así. Entonces, lo que sí puedes hacer es decir, a ver, tomé esta decisión y para el momento que la tomé es la mejor decisión que pude haber tomado. Nada más. Hazte una listita escrita de preferencia que pueda ser pegada con un imán en el refrigerador y con un clip en el retrovisor del auto y que quepa en tu cartera para que te acuerdes cuáles fueron las razones que te llevaron a tomar esa decisión porque es bien, es como cuando alguien se muere, dicen que no hay muerto malo y te acuerdas de las cosas bonitas y te acuerdas de la añoranza, pero también tuvieron pleitos y también tuvieron diferencias y también tuvieron desacuerdos. Entonces, haz una lista de razones por las que consideraste salir de la relación y esto te puede ayudar a ver la situación con más perspectiva, con más claridad y recordarte por qué tomaste esa decisión cuando te sientas inseguro o insegura en estas recapitulaciones fantasiosas. Date tiempo y espacio para tus emociones. Es natural que los impulsos emocionales te van a querer arrastrar. Yo siempre he dicho piensa y actúa y no al revés. Y yo podría decirlo complementándolo, siente, piensa y actúa. Pero no pases del sentir al actuar. Siempre pasa por el filtro del pensamiento antes de tomar una decisión precipitada de marcarle, de escribirle, de mandarle mensajito o de reclamar tu cepillo de dientes con las cerdas floreadas. Ese es un mero pretexto para volver a entrar en contacto con la persona. Y si todo esto no es suficiente y aún dices no, es que ya me arrepentí o me da mucho miedo de arrepentirme, ¿sabes qué? El arrepentimiento es un sentimiento natural. El arrepentimiento no significa necesariamente que tomaste la decisión equivocada porque uno piensa que el arrepentimiento es porque me equivoqué. No. Puedes haber tomado la decisión acertada y aún sentirte arrepentido y dudoso porque es natural. Estás ante un cambio muy importante en tu vida. Pero sobre todo yo creo que el arrepentimiento puede venir cuando avientas la paleta y alguien más ya la quiere chupar. Sí, si nadie más agarra la paleta todo está bien pero no te vayan a chupar a tu diablo porque entonces ya empieza la angustia. Claro. ¿Ya entendiste? Sí, totalmente porque si no lo levanta nadie pues hay que se quede pero cuando alguien dice yo lo quiero no, espérate, es mío. O clásicas historias de separados desde hace ocho meses él conoce a alguien y en ese momento ella empieza una campaña de no, es que yo te amo. Claro. Es que siempre si quiero. claro, de arrastre, claro. ¿Y por qué no me lo dijiste la semana pasada? Exacto, o hace siete meses chiquitriqui. Con esto ahora sí que drop the mic.